Ahí está Maya que estuvo lanzando primores, no hay duda de que fue una gran actuación para UNESCO y Maya esta noche. Maya, ¿cómo te sentiste? Fabuloso ahí en el mundículo. Saludos primero que todo a ustedes, mis hermanos. Me sentí bien ya que pude combinar, como siempre digo, el control que es lo más importante. Y mi resta con la curva y el lanzamiento de Rompiente y gracias a Dios pude caminar los partidos. Qué tan importante Maya, muy buenas noches y felicidades por esa actuación. ¿Qué tan importante son esos primeros episodios donde hay que comenzar a marcar la zona? Y donde te viste muy bien, sobre todo porque con pocos picheos, estabas sacando los outs. Sí, buenas noches a ti. Lo importante fue que, como te dije ahorita, pude localizar la bola, el control. Para mí lo más importante es el control y pude mezclar mi resta con los picheos Rompiente. Y más en los primeros cines que nosotros los lanzadores a veces venimos a tirar un poquito más de recta. Pero allá me pasó y me atacaron temprano. Entonces hice un ajuste y pude caminar el partido. Bueno, pero también te convertiste en un quinto infil ahí porque vimos el corazón de Maya buscando rolling, buscando un fly. Y ahí que el primer avance salió un poquito tarde, el receptor no iba a llegar. Y finalmente llegó el inicialista, pero te quitaste la gorra y dije, yo voy a coger esa pelota. No, tenía que hacerlo ya que el receptor no sabía dónde estaba la bola. Pero primera vez hice el trabajo y la pidió y enseguida me eché atrás y él pudo coger el fly, que es lo más importante. Que además de ser un quinto infil, Maya es otro coach ahí dentro, motivando siempre. De verdad que es interesante. Yo creo que es muy ejemplar para los jugadores jóvenes ver el ánimo que tratas de imprimir, aun cuando no te toca estar en el montículo. No, sí, siempre estoy aquí con mi energía positiva, ayudando a los muchachos jóvenes y nada, con los deseos y tú sabes, a luchar por la camiseta azul, que es lo más importante por ahora. Acer, la comunicación con Mercedes, un joven receptor, estuvo excelente esa combinación, esa batería entre ustedes dos. ¿Quién estaba llevando el juego? No, él estaba llevando el juego, hubo momentos que yo decidía, pero lo llevó muy bien, de tal que estoy contento y orgulloso por él, de tal que me pidió la oportunidad y se le dio la oportunidad e hizo un buen trabajo. Así es, muchísimas gracias y suerte, definitivamente, un corazón inmenso de Yunesquimaya. Gracias a ustedes, hermano. Bien. Un guerrero, definitivamente. Así es, así es.